Sí, precisamente hemos tenido una reunión con ambos gerentes de las dos entidades bancarias que tenemos acá en Perico, principalmente con la nueva gerente del Banco Macro de Perico, teniendo en cuenta que a partir de mañana se acreditan ya los haberes a la administración pública ante una medida y disposición de la coordinación provincial, se van a intensificar los controles en los cajeros, precisamente va a hacer uso el empleado público a partir de mañana, con el fin de evitar, ¿no es cierto?, obviamente la proliferación o el regreso del virus que nos ha tenido bastante mal el año pasado, como sabemos que se va a acumular mucha gente para el cobro, tanto el viernes como el sábado, bueno, se ha coordinado con la Jefatura de la Unidad Regional número 6, trabajar en forma conjunta para seguir con el tema del distanciamiento, de las normas de vida y seguridad, todo lo que hemos aprendido el año pasado, aplicarlo mañana y el sábado, donde se va a juntar el grueso de gente para percibir sus saberes, al solo efecto de evitar que la pandemia aumente o vuelva otra vez a surgir este tema, teniendo en cuenta también que se aproximan todo lo que va a ser los días festivos de carnaval, tratando de que las personas tomemos conciencia de que lo podemos evitar a este tipo de situaciones, bueno, cumpliendo con todas las normas de bioseguridad.